¡Puerto Rico gana! De regreso, señoras y señores, a Puerto Rico gana. Próximo juego. Nos vamos por 200 dólares en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de Direct TV. Pero me escribieron por las redes que estuvo muy fuerte. El lunes pasado se dieron con todo. Y hoy hemos traído un árbitro especial. Señoras y señores, con nosotros fuerte el aplauso a la campeona de Zatlón, Valeria Sofía. ¡Fuerte el aplauso! Yo soy Boricua. Valeria, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, mi amor. Muchas felicidades. Gracias, gracias. ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Estoy sumamente contenta. Valeria, te traje para acá porque tú vas a ser la árbitro. en la noche de hoy. ¿Está bien? Ponte la camisa, ponte la camisa. Muchachos, estamos listos. Vamos a jugar por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente. Dímelo, J.D. Eso es así. Recuerda que para más risas y todo el entretenimiento, Direct TV te tiene cubierto con planes desde 26.99. Así que no lo piensen más. Y cámbiate a Direct TV. Eso es, señoras y señores. Valeria, ven para acá. Valeria, el primero que eche dos canastos, se va a llevar 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Direct TV. La tirada ahí para arribita y empezamos. ¿Está bien? ¿Listo, preparado? El primero que eche dos canastos, se lleva los 200 dólares de Direct TV. ¿Estamos listos? 3, 2, 1, los fuimos. Ahí está los humos. Ahí está los humos. Ahora se le entrega. Ahí va el muchacho. Ahí va el muchacho. Ahí está los humos. Ahí está los humos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y, y. El carro, el carro. Ahí está. Y, 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 y. Ahí está el otro amigo. Señores, señores. Ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Sigo, 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 sigo. Venga, eh. ¡Tapón, tapón! ¡Qué rayos! ¡Clase de defensa! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, rayos! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Ahora, eh! Y son 200 que se lleva el ganador cortesía de Direct TV. ¡Ay, ay! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ahí está! ¡Rojo, qué está pasando! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, mi madre! ¡Epa! ¡Epa! ¡El ganador! ¡200 dólares! ¡Puerto Rico! Valeria, ven para acá. Porque ahora, como aquí en Puerto Rico gana, queremos que en su casa ganen, vamos a tener una llamada telefónica y tú vas a jugar con nuestra amiga en su casa. ¿Está bien? ¡Venga para acá! ¡Vamos allá! ¡El carrito de Selecto, señoras y señores! Valeria, este es bien facilito. Ok. Gracias, nuestra buena gente de Selecto. Tenemos un carrito repleto de compras. Y nuestra amiga en su casa puede ganar. Vamos a ver. Tenemos a alguien en línea allá. ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Tenemos por ahí. Mira, Valeria. Vamos a empujar el carrito. Mira cómo te lo voy a explicar. Vamos a empujar el carrito. Tú tienes que empujarlo. Y entonces, tienes que llevar el carrito hasta la marca que dice Puerto Rico gana exactamente. Que no sobresalga. Si tú llevas el carrito hasta esta marca, nuestro amigo en su casa se lleva el carrito repleto de compras. Gracias a Selecto, J.D. Eso es así, Alex. Nuestros amigos de Selecto, más artículos al mejor precio poniendo la compra aquí en Puerto Rico gana. Y ahora que se acerca el verano, que a todo el mundo le gusta el barbecue. Oye, el rey de las carnes es Supermercados Selectos. Valeria, ¿está listo? Listo. Tenemos a alguien en línea. ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ahí está. ¡Buenas noches! ¡Hello! Ahí está nuestra amiga. Vamos a ver. ¡Hello! ¡Buenas noches! Ahí está. ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Fuerte el aplauso! ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Wanda Rivera. ¿Yolanda? Wanda, Wanda Rivera. ¿De qué pueblo? Bayamón. ¡Eso, Wanda! Valeria es de Bayamón. Valeria es de Bayamón. Bien, Wanda, bien, bien. ¿De qué área de Bayamón? Yo o ella. ¿Ella? ¿De qué área es? ¿De dónde? Bayamón Garden. ¿Bayamón Garden? ¿Y tú eres? Francisco Yel. Ah, eso está cerquita, ¿verdad? Está por ahí. Valeria. Mi amor, Wanda. Nuestra amiga Valeria va a jugar por ti. Queremos que te lleve la compra de selecto para tu casa. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Valeria. Sí. A la cuenta de tres. Lo empuja que llegue, mira, a la marca. ¿Estamos listos? Va. Señoras y señores, por la compra de selecto. Voy por ti, Wanda. A la cuenta de tres. Valeria, a la una, a las dos y a las tres. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Ay, ay! ¡Ay, guay! Gracias, mi amor. Fuerte el aplauso para Valeria, Sofía. Valeria, gracias por estar con nosotros. Oye, Ale, y gracias a selecto que somos 100% de aquí puertorriqueños. Voy a buscar a un participante. Vamos para el público, vamos para el público. Voy a buscar a un participante del público. Participante del público. Vente, pues va, vente. Usted mismo, venga para acá. Nuestra buena agenda de Job Course. Ahí está, nuestro amigo. Yo quiero que se lleve la compra. Venga para acá, mi amigo. Job Course de Aguadilla. Sí. Valeria, vamos a ayudarlo. Venga. Vamos a ayudarlo. Ok. Venga para acá, nuestra amiga. El carrito de compra de selecto. Te lo damos las palmas. Selecto. Mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Yadiel, vamos allá. Vamos a empujar el carrito. Vamos, Yadiel. Valeria, ayúdalo ahí. Dile cómo es, dile cómo es. ¿Estamos listos por la compra de selecto? Estamos ready en 3, 2, 1. Llévate la compra, mi amigo. Llévate la compra. Y, 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 y. Y, 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 y 7 3 13 17 14 para más información muy bien muy bien vamos para el truco pasa algo que el truco no lo vas a hacer tú hoy no lo voy a hacer el truco lo voy a hacer yo te enviar un saludo ayer porque se te cayó la nariz el lunes el truco lo voy a hacer yo que venga resistente que venga resistente mira lo que vamos a hacer ok voy a hacer algo espectacular voy a hacer algo impresionante impresionante voy a aparecer algo impresionante grande vamos allá aquí está nicole vamos allá ok tatín mirando ahí la tela de frente mirando la tela yo no veo nada no ve nada ok 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 repite conmigo tatín china montada mantecado mantecado pero pero el payaso soy yo ahora ok 1 2 y 3 1 2 y 3 para el chocolate café feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Tadín! Tadín, es un honor, un placer que estés con nosotros. ¡Feliz cumpleaños de parte de tu familia de Puerto Rico, Gana! Y sabes que te queremos mucho. Yo lo quiero a ustedes. Dios los bendiga. Besito de la nena, besito. Besito, besito. ¡Señores y señores, fuerte el aplauso para Tadín! ¡Feliz cumpleaños de parte de tu familia de Puerto Rico, Gana! ¡Señores y señores, venimos ya mismito! ¡Esto es Puerto Rico, Gana! Y luego de la pausa, jugamos por una planta eléctrica onda en Puerto Rico, Gana. Puerto Rico, Gana, toda la semana, con Alex D. James, con Alex D. James, Puerto Rico, Gana.